Ah, gente bonita, miren que bonito se ve Que bonito se ve en un gollo, eh Ay, no sé, bien ponita, pinche en un gollo, cabrón Ah, igual que torre del PRI Ah, no, nada del PRI Miren que bonito se ve, espérenme, eh Miren como se ve el volcán y la fumarolota que está aventando Miren que perrón se ve A mí la vendieron para acá y me dijo, ay, se ve bien bonito Ayer no tenía, ayer no se le veía Cuando iba echando humo y ahorita así, miren, lo anda bien prendido Me estoy comiendo una semita de plátano Le doy un saludo a Celis Jiménez Docs Caps Le doy Sánchez Mayra también saludo Ya les quieren quitar su pensión de ese lado Después de esto El año pasado, en septiembre, cerraron dos días o tres días El�pee, el белpee, elabpee ¿A qué? En América En septiembre Aquí misma En septiembre Pero el 15 tienes que desarmar ¿¿Por qué? Para dejar la calle Porque por ahí pasa la ¿Es clave? ¿Y qué es clave? ¡Es clave! Aquí estás todo lo abogona sentado, todo lo abogona sentado. Ya pasa que el fin y mi domona, vámonos a poner ahí como caiga. ¿Una vez? Es el lo pesado que tienes que quitar. ¡Alto día, saludos! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Chuy? Miren, el pesado que se ven hoy. ¿Cómo se hace? ¿De carnitas? ¿De carnitas? ¡Ah, sí! ¿Sí? Ayam Serrano. ¿Qué es el renozo? ¿Esta sopía de quién son? ¿Son suyas, tío? ¿Son suyas, no? Hola, gente bonita. ¿Cómo han estado? ¿Quién era? ¿Sí? ¿Cómo se hace el en vivo? No sé. Pero ya les subí unas imágenes, unas capturas a mi face para que se vayan a ver mi face. Los que no me tienen de amigo, de amiga, aparezco como Tiana Jiménez en face. Miren, ¿eh? Les voy a enseñar mi face. Así aparezco. Para que me manden, me manden, me manden, la solicitud de unir. ¡Déjamelo delante! ¡Eh! ¡Déjamelo delante! ¡Déjamelo delante! ¡Déjame delante! Y por los besos que traté Es imposible Gracias No sé si alcanzé nada Me voy Me voy Me voy a México, bebé El 10 Pero regreso el 12 Pero el 12 Creo, algo así Y lo le pongo yo Así Amiga Y luego ella me dice Para ir planeando Que vamos a decir De Ané ¿Qué vas a comer, Inca? ¿Qué vas a comer? Dice acá Hola, buenas tardes De Anita Saludos Gracias Caramillo Y una reynoso Habla con Natalia Dice Gracias Caramillo Me ha venido besos Soy Marbella Món y Fuentes Saludos Dice Aquí no sé nada Por lo que sucede a Mía Sí, ya me mandó un mensaje Y me mandó la imagen De la receta ¿Qué vas a comer? Dice acá ¡Gracias! ¡Gracias! No pierdas la fe Además tienes Tienes que echarle muchas ganas Por todos tus hijos No más por la niña O sea, por todos Tienes muchos niños Y ellos se necesitan Entonces tienes que ser fuerte ¿Qué le pasó a la bebé? No me puedo poner al corriente Con los dios por trabajo La maldita Le va a un amigo Y le parece que tiene una afección Así es Le voy a hacer análisis Para ver qué es lo que está pasando con ella Porque no engorda Al contrario ya está más baja de peso Maricuzca, saludos Saludos a Daniela Fonseca, mi prima Saludos a Danielita, bonita Dice Rosa María Medina Saludos Hola a Danielita Dice Maricuzca, saludos a Irán Cerratos Mi hija Adiós, Julio, San Gerito Y a Natalia Gracias Dice Lucia Hernández Adiós Alcedo May Bañuelos Yo soy de Verónica Gutiérrez Mari Salazar Dice Pepe Sánchez ¿Por qué? Dices ¿Qué les pasó a esos antes días? Laura García Antos Casa Carson García Amir Sea Y Mari Salellano Entonces este La niña está malita Que la van a dejar internada Cuántos días A ver Ay no, pobre Natalita Cómo se debe sentir Miren qué bonito se ve el bocán ahorita Deja de todo Ay Se ve todavía mejor, miren Miren qué padre Mira qué bonito se ve Ven a verlo Mira qué bonito se ve Cómo está echando humor Mira Bien bonito Bien bonito Y aquí abajo ¿Qué hay? Adentro Pues sabe ¿Qué habrá? Sabe pues lava Juego Tierra Hirviendo La tierra hirviendo Está bien Aquí abajo Aquí abajo ¿Qué va? Allá No más Y si truena ¿Qué pasa? A ver Mira Estamos en sanación Por mí Y Nati Yo estoy Primero Ante Dios Te odio Ojalá Y si Salve A la niña ¿Y quién Tiene Los niños? No Pues no Se Que horror Ani Yerly Saludito Hola Hice Ani Yerly Yo creo que estoy enseñando comida Hice Ani Hice Erika Quintero Y Pérez Saludos Ahora Voy a hablar con ella A ver Qué Ay no Qué pesa La verdad Déjenme Lo dejo Porque Ya me llegó Todo Esos marios Tiempo De gente Un mega abrazo Dios los bendiga Gracias Rosario Silva Me encanta Haciendo el papel De papá Y sacro De alisar Otra Me quedan Unas cosillas Y dije Al don No 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 Así No 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 Miren Qué chingones Ahí Que le dije A los Pelones ¿Cómo Lico? Así no se llama Se llama así Lo vejo ¿Cómo estás? Lo vejo Saluditos ¿Qué vas a comer? Marija No 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 ¿Cómo te voy a tener la tosada? Mira No No Un ratito Me decato Mas Pero Frijoles ¿De qué más? Ya Es guacamole Fricoles Nopalitos No Ah, de la salsita que hice de pico de gallo. Ahí viene, ahí viene. Pon el servicio para que te den algo. Dos gringas. Dice que ya gringas. Ay, me quiero. Dos gringas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí se va a dejar metas en lo que llega Lo que llega se va a dejar aquí Listo ¿Dónde lo echó? Ahí está Ahí está Antonio Aguilario El rey de jaripeo Dile al tío que si tiene OnlyFans Es para hacer una tarea de la uni Se reza Le manda saludos Que si tiene OnlyFans OnlyFans es una página Donde No tiene OnlyFans No, no tiene OnlyFans Ahí va Ahí está Este tío La palabra de Fada Dice El señor de la Tejana es el de las Carnitas Sí más dinero Saldánsanos los dos somos Tachegui El segundo de Pedro Infante dice Buenas noches Buenas noches Buenas noches Esa va está para mí Esto Ese es un chingón, le echame la estación Está manchón No, mejor ahí se la dejo A mí denme un pedacito Masícita Déjame lo limpo aquí Déjame lo limpo aquí Déjame Vamos a pisar todo por este Paro pues Omar ¿Cá está la guña? Sí, sí, sí Con el mochito La guña se la pone usted La guña se la pone usted El papalo como el león Ay, no se come el papalo Claro, son los chingos en mi área ¿Qué le van? Sí, sí La guña se la pone usted La guña se la pone usted Va Ja, 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 ja Jajaja 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 Y Silvia Chivitas Baraja Ah, Chivitas, saluditos Silvia Chivita es la que me consiguió a las clientas de maquillaje De ahí de los calamares que quedaron encantadas Quedaron encantadas con el servicio, la verdad Muchas gracias Basta Listo Miren hasta los chiles Se ven bien antojables La verdad Miren Qué rico La chuguita No palito Cebollita El pastor No, el pastor Qué rico Miren todos Los aguacatitos Bien formaditos Esta es la carnita La carnita Y Si tienen la oportunidad Ustedes De venir aquí Aquí en Puebla En Cholula Todavía vamos a estar Hasta el próximo fin de semana Para que vengan Y se deleiten El panadar Hasta el próximo fin de semana ¿Dónde? ¿Qué? Listo Miren ya Lo único que me hace Le doy saluditos Venda a Romero Vaquero Tequero Mucho Me quedo Vega Ana Nulla Dice A los señores Cabrón Padilla O está Chávez Dice Me dicen A los 90 Estás a gusto En ese puesto Sí Ay miren He visto al niño Mira Diana Súbelo Súbele la cabecita Porque la bajó al suelo Ay 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 Él solo Ay niña Me pisaste Me puse el callo Sí A mí me bajas saludos Vengo del love De Natalia Ay no ¿De qué? Del love Del love Se me va con tegas ¿Qué? Del en vivo Me decía Quiero poner live Y puso love Ay no Pero Natalia ¿Cómo se debe sentir ahorita? Ay Está nacido Yo entiendo nervioso Miren que padre Se ve el volcán Miren de verdad Qué bonito se ve Mira ven Qué bonito Miren qué bonito se ve Y esto Esto sí Porque el sol Ya está allá atrás Mira qué perrón se ve También las vidas Para limpiarlo bien Ah no y aquí Es que por la grasa No se ve bien Miren Miren qué bonito se ve El volcán Mira qué bonito A ver Tú que decías Es que no Ahí está Míralo Se ve perrísimo Pinche fumar La otra está ventando Mira Una más Vamos a ver Para que lo vean Para que lo vean bien Vente Miren qué bonito se ve Se ve padrísimo La verdad Miren qué bonito Viste Nos está regalando Don Goyo Después de tanto Sin verlo Qué hermoso La verdad Ay no se ve Bien bonito Mira Rosa Aquí en México Tenemos varios volcanes Y uno de ellos Pues es el Popocatépetl Creo que es el Más representativo Y miren Qué bonito Ahorita se está Echando un buen tanque Me echó un tanque Sote Dice Sote Qué bonito Rosa Me echó un carrillo Y Carmen Mi tía Dice Carmen Tía ¿Cómo está tía? Andamos otra vez acá Ahora en Cholula Puebla Bueno Ustedes están acá En Cholula Estamos trabajando Ni modo Digamos que Padrito Ya me voy Ahorita nos conectamos Ya en el hotel Visito Bye Bye